¿Sabías que así no soportas el arco de tu pie? Déjame explicar haciendo una simple pregunta, ¿cuál es el punto más débil de un puente? En un puente de vigas, el punto medio es el más débil, pero en un puente de arco, el peso se distribuye a través de toda la estructura, lo cual quiere decir que no hay un solo punto débil. Tu pie también tiene arcos, el más común es el arco longitudinal, en la parte interna del arco del pie y este te permite tolerar grandes cargas a través del pie. Ahora pregúntale a cualquier ingeniero, ¿Cómo soportas un arco? Por sus lados. Entonces si quieres un arco fuerte como el Golden Gate o los acueductos romanos, no los soportes en el punto medio, mejor ejercitas y soportas los lados. Una forma de hacerlo naturalmente es sacando tu pie de calzados tradicionales, como Naiko Adidas, y consigue un zapato plano y con punta ancha. Hacer esto te permitirá ejercitar tu propio arco naturalmente. No es la altura del arco que tiene, sino su función lo que importa.